... Normalmente trabajo para tiendas, para joyerías, para joyeros, principalmente para joyeros. Entonces la joyería, en todo caso, un producto que ya tenga terminado, que quieren personalizarlo el cliente y yo pues se lo grabo. Y el joyero, en este caso, pues que ha hecho la pieza también y viene para que yo también se la acabe de decorar o engastar, en este caso también, tanto el grabado como el engaste. Bueno, pues yo soy Dimas Sánchez y me dedico al grabado a mano con Muril y lo que es el engaste de piedras. Y es el tallado, digamos, de cualquier dibujo, cualquier filigrana, cualquier nombre, cualquier... Entonces es la decoración de cualquier artículo. Y el engaste, pues es, tienes que ajustar las piedras. Normalmente trabajo para tiendas, entonces es el joyero el que hace la pieza. Entonces, bueno, pues yo un poco lo remato ajustando cada una de las piedras. Digamos, es sujetar la piedra con el propio metal. Viene de rebote. Pues mi padre era matricero ajustador y, bueno, pues él hacía pequeños grabados con un micromotor y, bueno, pues un joyero, había oído hablar de él y, bueno, pues se presentó en su taller y, bueno, pues mi padre dijo que no, que eso no era lo que hacía, que era otro tipo de grabado. Y, bueno, pues le habló de mí al joyero, le dijo que, bueno, pues que era un chaval apañado y que, bueno, pues que a ver que podía salir de ahí. Y, a su vez, pues me apunté en una escuela en Madrid y ahí desarrollé el oficio de grabado y el de engaste y el de gemología. Cuando me vine a Valladolid, pues conocí a Rafael Salas, que era mi otro maestro. O sea, vengo un poco de la escuela de Córdoba, porque la verdad que había muchos buenos maestros cordobeses. Tanto el de aquí, que era Rafael Salas, que también era cordobés, como Antonio Cebrián, que era el maestro que tuve en la escuela en Madrid. La verdad que los grabadores nunca han sido gran cantidad. O sea, digamos que con dos, tres grabadores que había en una ciudad cubrían un poquito la demanda de grabado que había en la ciudad, ¿no? Y, de hecho, cuando yo empecé, la verdad que tuve muchísima suerte, porque era un boom en la joyería, había muchísima demanda de joyería. Había grandes talleres en Valladolid, Camberos y Pérez, Tremiño, Antonio Zúñiga, algunos importantes, que tenían gran cantidad de personas trabajando en sus talleres. En Valladolid, a día de hoy, yo diría que hasta ni en Castilla y León. Prácticamente estoy yo solo en Castilla y León. También es cierto que, por ejemplo, en el caso del grabado, pues los pantógrafos que nos han sustituido, digamos, que un poco por dar ese servicio rápido al cliente, pues ya con una herramienta que tenía el joyero, pues podía hacer ese grabado. Que no es grabado en sí, porque al final es un rayado, ¿no? Es un punzón, es un copiador y, bueno, no tiene nada que ver con el tipo de grabado que hacemos nosotros los grabadores con Buril, porque dentro incluso del repertorio artesano no venimos bien definidos. O sea, venimos definidos como grabador de joyería. Y yo ahí estoy totalmente en contra, porque no solo hacemos joyería. Se pueden grabar espadas, se pueden grabar coches, se pueden grabar motos, se pueden grabar pistolas, escopetas. Y el Buril, pues no deja de ser como un formón para el carpintero, pero adaptado para grabar metal. Tiene que tener otros afilados, otra robustez. Y, bueno, hay un poco tres técnicas, que es el empuje manual, que es un poco el que yo utilizo o que empecé utilizando. Y luego está el de martillo, por ejemplo, ya para materiales más duros, pues es el mismo Buril, pero golpeando, digamos, ya puedes hacer un poco más fuerza para levantar la talla en materiales más duros. Y, bueno, pues a día de hoy, por ejemplo, está el grabador neumático, que este no deja de ser con un compresor, que te va martillando y, de alguna forma, unifica las dos técnicas anteriores, la de empuje manual y la de martillo. Normalmente trabajo al profesional. Entonces, como trabajo al profesional, y supongamos que, por ejemplo, pues viene que ha vendido un sello, por ejemplo, si ya sabe un poco lo que hay que hacer, por ejemplo, un monograma, un enlace de dos letras, ¿no? Entonces, bueno, pues él viene ya con su sobre, con su trabajo, se acerca a mi taller y, bueno, pues, Dimash, grábame estas iniciales. En cuanto llega su turno, pues directamente, pues lo sujeto con un fuste, o lo sujeto con una entenalla, que es la herramienta donde sujeto la pieza, y ahí directamente dibujo con un poco de plastilina y polvor de talco, que es lo que le doy al sello para que yo pueda dibujar. Dibujo literalmente directamente sobre ese sello y a partir de ahí empiezo a trazar con el buril. Y, bueno, pues una vez que ya lo termino, pues al sobre, pongo precio, se lo entrego al cliente y ya está. A día de hoy se me ha ampliado mucho el campo de posibilidades. La verdad que al tener ahora un buril neumático me ha abierto un mundo de posibilidades en cuanto a que puedo grabar titanio, puedo grabar acero, puedo grabar... Entonces, pues mira, durante la pandemia fue algo que me encantó, porque la verdad que estábamos todos preocupados y de repente contacté con una persona que arregla instrumentos musicales y me puse a grabar instrumentos musicales por las llaves de las flautas traveseras, algún saxo, algún clarinete, y la verdad que me encantó, porque es algo que no había hecho nunca y, bueno, pues la verdad que fue algo súper bonito. Creé un foro, creé un foro en internet. Para que haya una demanda hay que enseñar a la gente lo que hacemos. Ahí me creé también el canal de YouTube y empecé a hacer mis pequeños vídeos y, bueno, llegó Facebook. Fue una ventana abierta para todos. Entonces, la verdad que no he parado de subir fotos, de subir todo y animar a más compañeros a que lo enseñáramos. Antes trabajaba para un pequeño círculo en Valladolid y a día de hoy me he expandido a todo el mundo, o sea, porque me viene gente incluso internacional, o sea, desde Bélgica, desde Estados Unidos, desde hasta Australia he vendido a Canadá y, bueno, pues toda España también. De hecho, tengo un grupo en Facebook, que no somos muchos grabadores, sin embargo, somos 17.000 personas ya dentro del grupo de Grabado con Buril. Sobre todo estoy metido en grupos americanos, que están un poco más evolucionados y me gusta, me gusta porque comparten. Se comparten un montón de técnicas, se comparten un montón de cosas y eso nos hace crecer. A través de un cuchillero, pues la Casa Real de Arabia Saudí le ha encargado unos cuchillos para grabar y hacer un damasquinado. Pues a partir de ahí le han hecho unos encargos de unos cuchillos y he tenido que grabárselos yo. El cuchillero ha contado conmigo y agradecido, la verdad que ha tenido bastante repercusión. Soy artesano, ante todo artesano. Lo de artista, pues bueno, mucha gente me lo llama, pero bueno, pues vale, si creen que soy artista, pues seré artista también. Pues el futuro de la artesanía, pues hombre, yo creo que no va a morir nunca. Va a estar ahí siempre. Sí que es cierto que al final las nuevas tecnologías van absorbiendo, te van haciendo. De hecho, hay oficios artesanos que ya han sido absorbidos tecnológicamente. Hay otros que todavía pues no. Hubo unos años que decidí salir a la calle, a hacer ferias de artesanía, que la gente vea cómo lo hago. O sea, yo quería, o sea, quiero ver talleres en vivo. Quiero que la gente vea cómo se hacen las cosas. Y de hecho yo creo que en las ferias de artesanía falta eso, falta esa esencia. El que la gente vaya a ver una feria y vea al artesano trabajando. Nada, yo animo a la gente a que por lo menos lo vea para que lo valore, que ellos mismos digan quiero un grabado a mano. Entonces ese joyero se va a encargar de buscar ese grabador que se lo grabe. No es sencillo. La verdad que es un oficio que no es nada sencillo. Ten en cuenta que incluso Miguel Ángel y Leonardo da Vinci intentaron ser grabadores, pero lo dejaron y además lo dijeron. Era un oficio que tenía bastante imprecisión. Y es cierto, tú estás grabando, se puede romper la punta, esa fuerza, das poca inclinación, se escapa, tienes un rayón por menos de nada. Entonces ahí radica un poco esa grandísima dificultad que tiene esta técnica, este oficio.